Muy buenos días a todos Soy el presidente municipal quien será cargo de darle la bienvenida a ustedes los ha convocado para que estén presentes en esta mañana Ingeniero, los medios de comunicación están presentes, su mensaje Bien, muy buenos días los citamos el día de hoy a todos los medios de comunicación para poder darles a conocer el programa del carnaval de Papantla en este 2012 para conocer todo lo que conlleva en este gran programa que tendremos quiero agradecerle a los ediles que el día de hoy nos acompañan a todas las secretarías y a las direcciones que el día de hoy se encuentran con nosotros que estarán involucradas en este gran programa y que bueno, de entrada tenemos una imagen una imagen que han visto ustedes aquí que es muy parecida a la del año pasado y esto tiene un porqué Este carnaval de la identidad queremos hacerlo algo que se haga completamente cada año vayamos haciéndolo y lo vayamos metiendo con mucho orden y que este carnaval el año que entra vayamos haciéndole modificaciones mínimas y que esta sea una imagen que perdure por muchos años en la imagen del carnaval de Papantla el año pasado tuvimos unas gratas experiencias con la participación de tanta gente que tuvimos en nuestro carnaval y el día de hoy tenemos un programa muy extenso que inicia desde el día 17 de febrero y que termina el 4 de marzo y que bueno, quisiera yo que nuestro director de cultura pudiera extender un poquito más y comentar los puntos del programa que tenemos sobre el carnaval de la identidad así es que muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y decirles que vamos a buscar retomar que este carnaval sea mejor que el año pasado que fue un gran carnaval y año con año darle una mayor identidad a un carnaval de Papantla así es que pues por mi parte muchísimas gracias a continuación vamos a escuchar y ver una explicación de lo que es el desarrollo del carnaval arquitecto, si será usted el encargado de la explicación y a través de la pantalla conoceremos también todos los detalles que se van a ver también tenemos la presencia de la Lucena María Espinoza Chena vamos a dar un aplauso a esa conferencia de gracias arquitecto, perdón pues muy buenos días quiero agradecerles a todos ustedes la presencia y agradecer a todos mis compañeros del honorable alentamiento todo el apoyo y empeño que están poniendo en esta nuestra celebración del carnaval de la identidad 2012 este año tras este suceso de la recuperación de la denominación de pueblos mágicos hemos tomado la decisión de darle un tema a nuestro carnaval y este es magia y tradición es nuestra intención como decía el ciudadano presidente llevar una línea y una imagen que haga del evento carnaval de la identidad de nuestra ciudad un evento reconocible en cualquier lugar donde esta imagen sea publicada que este logo que este pequeño volador que es nuestro patrimonio intangible de la humanidad y además punta de lanza de la proyección de nuestra cultura al igual que él vuelve por todos lados la imagen y que se identifique en específico con el carnaval de nuestra tierra además hemos tenido a bien buscar la particularidad de que este año podamos tener un matiz cultural dentro de la festividad del carnaval esto lo haremos en base a exposiciones que tenemos una proyectada para el patio central de nuestro ayuntamiento donde podremos apreciar bajo una secuencia de claroscuros del maestro Lucio Olmos el trabajo que se hace en el carnaval indígena de solteros de Juan Rosas de la misma manera los compañeros de culturas populares nos apoyarán con una conferencia sobre la misma temática es decir cómo se vive el carnaval dentro de la etnia dentro de las etnias así de esta manera tenemos invitados también algunos danzantes de comunidad de la misma comunidad de solteros de Juan Rosas Francisco y Madero y algunas otras más que en su momento les haremos saber y que harán esta manifestación en las calles de nuestra ciudad sobre todo en la parte central en la parte histórica sobre cómo ellos desarrollan el carnaval en sus comunidades estas conferencias se realizarán esta conferencia se realizará el día 25 de febrero en el auditorio del Museo Teodoro Calo y como les comentaba la exposición pictórica será en el patio central del Palacio Municipal y estará a partir del día 27 de este mes de febrero para que haya oportunidad de que la mayor parte de la población aquella que no acude a los museos puedan tener una apreciación sobre ello es bien sabido que las generaciones más contemporáneas no tienen conocimiento acerca del desarrollo que antaño se hacía de los carnavales no sólo en nuestra ciudad sino en las comunidades y creo que es importante el hecho de por lo menos conocer parte de nuestra historia para reconocernos en lo que somos y vivir con mayor intensidad y disfrute nuestra identidad con respecto a las elecciones de las cortes reales del carnaval tanto la infantil como la juvenil están a cargo de nuestro compañero Carlos Hernández Mar del área del TIF pero quiero comentarles que tendremos dos papakis el día 17 de febrero y el día 19 de febrero el recorrido de estos dará inicio a partir de la calle Rodolfo Curti esquina con Alejandro Vega donde está la estatua homenaje a Serafino Larte desarrollándose por la calle Rodolfo Curti obispo de las casas desde este pequeño tramo y todo 16 de septiembre hasta Casa de Cultura haciendo un eje que en su momento permita que no haya tanto problema con la cuestión de vialidad y que bueno es un buen tramo que tiene un conflicto suficiente como para poder apreciarlo están invitados a este a estos eventos pues todos los comerciantes que quieran unirse y el público en general los papakis son algo muy característico de nuestro estado y de nuestra región y es un buen modo de manifestarnos nuestra alegría y nuestras tradiciones por eso les invitamos a que se unan a ellos el punto de reunión es como les comentaba en la esquina de la calzada del cementerio con Rodolfo Curti y Alejandro Vega a partir de las 8 de la noche los días febrero 17 y 19 la elección de la reina del carnaval entre los reyes infantiles será en la explanada del palacio municipal el 26 de febrero que es domingo y tendremos pues la participación de artistas locales que presentarán espectáculos que han estado preparando con anticipación se han comprometido para la fecha y pues bueno están buscando dar lo mejor de sí sabemos que Papantla es una cuna de artistas y que aquí más que en otro lado los artistas nos los podemos encontrar en cualquier esquina a mitad de cuadra y aún dentro de nuestras casas entonces es una buena oportunidad para que nosotros mismos manifestemos las habilidades y el gusto hacia las artes en nuestra tierra el día 1 de marzo a las 5 de la tarde se llevará a cabo la coronación de los reyes infantiles en la explanada del palacio municipal y a las 19 iniciaremos la quema del mal humor y un show infantil de carnaval que también es algo que se está preparando para llevarse a cabo ese día y que tenga un gran lucimiento el día 2 de marzo será el gran desfile infantil que iniciará en la calle 16 de septiembre esquina con 3 de mayo desarrollará sobre 16 de septiembre hasta obispo de las casas José de Jesús Núñez y Dominguez y reforma para terminar en la explanada del palacio municipal el día 3 de marzo será la coronación de los reyes del carnaval a las 19 horas en la explanada del palacio municipal donde se presentará también un show de carnaval tentativamente viene un cantante llamado Jerry que está para confirmarse y dará las delicias esa noche de la juventud el día 4 de marzo a las 4 de la tarde el gran paseo del carnaval iniciará a las 16 horas el recorrido iniciará en la esquina día 16 de septiembre esquina con Francisco Villa el orden será hacia Monalep hemos pensado que los carros alegóricos pudieran tener llegada sobre el lado de bomberos para que no obstruyamos la circulación y hagamos un caos de composición al tránsito un caos vial hacia el centro de la ciudad y necesariamente fuera de la hora del carnaval del desfile del carnaval y desarrollará en un recorrido muy similar sobre el 16 de septiembre hasta Obispo de las Casas bajará a la calle de Enríquez bajará a la calle de Enríquez y tendrá salida sobre la calle de Azueta hacia la carretera nacional hacia Francisco de Madero rompiendo en la calle Olivo se recomienda también a todos los participantes que el regreso de sus contingentes hacia el centro para continuar con la celebración no la hagan sobre la misma calle Azueta sino sobre 5 de Mayo o sobre la calle Benito Juárez para evitar precisamente algún accidente o algún carro alegórico o algún otro contingente el año pasado y en anteriores ocasiones ha habido gran aglomeración en la parte de la plazoleta de la fuente entonces es por ello que les estamos suplicando tomar una vía alterna para regresar al centro a continuar con el festejo al término del desfile procederemos al entierro y lectura del testamento de Juan Carnaval en la explanada del Palacio Municipal y nuestro fin de fiesta que será en la explanada del mural homenaje a la cultura totonaca donde tentativamente la banda al corazón hará las delicias de los jóvenes en un baile popular eso es en cuanto lo concerniente al programa general de actividades y también quiero comentarles que se ha estado haciendo un trabajo de labor de convencimiento para con los comerciantes de toda la zona del centro para que se unan también a esta gran celebración y que podamos tener una celebración temática en toda la ciudad de modo tal que se vea que nuestra ciudad está en fiesta que no es nada más el desfile que pasa el evento que se llevó a cabo en tal lugar sino que todas nuestras instituciones por el lado de ayuntamiento instituciones culturales civiles comerciantes y habitantes del centro de la ciudad tengan a bien colocar algún distintivo que nos recuerde y nos remita que estamos en carnaval y además celebrando la recuperación de la denominación del pueblo mágico que es nuestra razón por la cual es este año el tema magia y tradición de esa misma manera se le ha pedido a los contingentes que dentro de sus atuendos o dentro de sus carros alegóricos utilicen algún algún este elemento que nos remita nuevamente también a esta magna celebración que ya he comentado con anterioridad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.